¿Qué es la comunicación? Desde mi punto de vista, estamos en un momento bastante crucial del campo disciplinar de la comunicación. Por un lado, por lo complejo del objeto. La comunicación es en sí un campo de tensiones. Y más en una época de revolución de las comunicaciones, que no es nueva, que ya tiene un par de décadas, pero esto que en algún momento caracterizamos como las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que ya no lo son tanto, implicó un trastocamiento de todo lo que conocíamos o de lo que teníamos cierta certeza. Desde la profesión periodística hasta las formas de consumo, navegación de las audiencias en algún momento. Hoy ya no sabemos tan bien cómo definirlas, usuarios, consumidores, etc. Por lo tanto, creo que necesitamos... Me parece que hay algunas constantes o algunas variables que nosotros del campo deberíamos hacer un poco constantes. Creo que la idea de un profesional crítico, en el buen sentido, es una premisa que sigue siendo válida. Un profesional crítico en el sentido de que pueda interpretar este nuevo campo, que pueda desenvolverse en él, que pueda poner en cuestión el campo y también, sobre todo, que pueda poner en cuestión su propia práctica y su incidencia en ese campo. Es decir, que los niveles de rutinización de su tarea cotidiana en algún punto puedan marcar un quiebro, él pueda alejarse lo suficiente como para tomarse el tiempo de reflexionar, con toda la dificultad que esto implica. En momentos donde los tiempos se aceleran y en medio, además de una crisis económica como en la que estamos, en donde ya es un profesional no solo multitarea, sino además flexibilizado, con dos o tres trabajos, si trabaja en lo que le gusta, como para poder llegar a fin de mes. Entonces, creo que la idea, que no es nueva, de un profesional crítico, de un profesional comprometido, y para cerrar esta pregunta, sobre todo, me parece un profesional comprometido con la comprensión de la comunicación como un derecho humano fundamental. Me parece que por ahí sigue pasando la clave. Es decir, en un momento donde las comunicaciones, la comunicación y las comunicaciones, tienden a mercantilizarse, e incluso hay grandes disputas acerca de qué rol le cabe al Estado, quién debe regular, y si es el mercado, ya que la comunicación es una mercancía, a quien debe equilibrarse automáticamente, creo que volver a poner o insistir desde nuestro campo con la idea de la comunicación como un derecho humano fundamental, es otra de las aristas que yo le agregaría a ese profesional, que nunca pierda de vista que está trabajando con un derecho humano fundamental, que es su derecho también como comunicador y ciudadano, pero al que debe contribuir a desarrollar. Bueno, respecto de las tensiones a las que yo me refería en el panel sobre la profesión del periodista, más concretamente, que hablábamos esta mañana, estaba primero pensando la propia profesión, es decir, tensiones intrínsecas a la cotidianeidad del comunicador, entre la necesidad de profundizar, por ejemplo, en la cobertura de una noticia, y los tiempos o los recursos con los que cuenta para hacerlo, entonces recuperar ahí la dimensión del periodista como un trabajador o trabajadora de la comunicación, las tensiones con los consumos, que también cambiaron, es decir, las tensiones que imponen agentes que forman parte también del proceso de la comunicación, como los usuarios o las audiencias, que hoy consumen en dispositivos distintos, en tiempos distintos, y que me parece que condicionan de algún modo también la labor profesional, tensiones con el resto de los actores políticos, si planteamos el escenario mediático, mediático ampliado, digamos, y de las plataformas también como un espacio, como arenas de disputa, bueno, sobre esas arenas operan actores políticos con intereses, intereses empresarios, intereses de monetización de contenidos, por ejemplo, entonces me parece también pensar la necesidad de cómo operan esas tensiones, en este caso mercantiles, sobre la profesión diaria del periodista, y qué margen de maniobra tiene para operar sobre esas tensiones, y por último, que creo que es una tensión que a mí me preocupa desde hace algún tiempo, que sé que es polémica, es la tensión de la universidad con el campo profesional, creo que en momentos de reforma del plan de estudio hay que sentarse a discutir todo lo que haga falta a esa tensión, recibimos, yo fui estudiante de universidad pública, soy docente de universidad pública, y sobre todas las cosas defiendo la universidad pública de nuestro país, con acceso irrestricto, gratuita y de calidad, pero uno no puede ser sordo a ciertas demandas de estudiantes o graduados que plantean una universidad a veces aislada de ciertas problemáticas o más rutinarias de la profesión, aislada del desarrollo práctico o técnico de alguna profesión, o de alguna aplicación de la profesión, y ahí está la tensión entre la universidad y el mercado todo el tiempo, y yo creo que lejos de pensar que no puede haber un diálogo allí, tiene que haber un diálogo crítico en este caso, y crítico en el sentido de poner en cuestión, de problematizar las demandas del mercado, es decir, no queremos una universidad pública que forme al profesional que nos pide el mercado, pero tampoco podemos darnos el lujo de tener una universidad pública que niegue la existencia del mercado, o que piense solo en formar investigadores o académicos. Desde mi punto de vista, eso no cumple con el rol social de la universidad, no cumple con el rol social de la universidad pública, deja todo un campo para desarrollos privados y mercantiles de estudiantes que van a buscar técnicas a instituciones privadas, y me parece que termina lesionando nuestro derecho humano a la comunicación, yo quiero formar en la universidad pública a los periodistas y periodistas que vayan a disputar sentido a los medios comunitarios, pero también a los medios masivos y dominantes. Es una posición personal, entiendo que polémica, pero me parece que es una discusión que tenemos que empezar a dar, es decir, cómo preparamos el profesional más crítico, pero también más preparado para desempeñarse en esa arena de tensiones. Así que bueno, eso es un poco lo que intenté plantear. Bueno, estamos en un momento muy difícil de la ciencia y de la universidad por plantear dos ámbitos que tienen múltiples conexiones, porque se hace ciencia en la universidad y muchos de los investigadores de CONICET, en este caso de otras instituciones científicas, son docentes. Y muy difícil concretamente por una política presupuestaria de ahogo y expulsión. por lo cual, si siempre fue difícil ese trasvasamiento, es decir, cómo hacer que el investigador salga de su burbuja y sus investigaciones tengan impacto real en la sociedad, en un CONICET, por ejemplo, desfinanciado, que no incorporan nuevos investigadores o que incorpora muy pocos, y en estas épocas de sequía, mucho menos de las áreas sociales y mucho menos de la comunicación dentro de las áreas humanas y sociales, esos puentes que eran débiles o endebles tienden a resquebrajarse totalmente. Yo creo, sin embargo, que la investigación sin la docencia o sin la universidad no tiene sentido y ahí hay un puente. Es decir, lo que tratamos de hacer desde este congreso, desde el panel de esta mañana hasta la discusión que estamos teniendo hoy, es cómo sistematizar hallazgos de investigación en una discusión actual que excede el propio dato que construimos. Y eso es impactar, en este caso, en el espacio público, a través de la discusión, a través de la docencia, a través del trabajo con estudiantes mucho más jóvenes, que nos plantean preguntas y usos que nosotros no conocemos y que nos tensiona, creo que ahí hay una punta que a mí me parece inconcebible, inescindible. No comprendo la investigación sin la docencia y no comprendo la investigación sin la docencia y todo lo que trae aparejada, que es extensión, vinculación, tejer redes, movernos entre universidades, eso por un lado. Y por otro lado, sí creo que falta mucho más, que falta muchísimo más. Que ya a veces, que muchas veces ese puente depende mucho del investigador y de las ganas que tenga de hacerlo y que debiera institucionalizarse mucho más. Es decir, que sean políticas públicas en donde los investigadores encuentren demanda por parte de otras organizaciones estatales, de la sociedad civil, etcétera, incluso privadas, que los convoquen para aplicar aquello que vienen desarrollando, sobre todo quienes hacemos investigación básica. Hubo intentos, hubo proyectos, por ejemplo, de investigación orientada entre CONICET y Defensoría del Público, pero que realmente se cortaron desde hace tres años y medio con la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Y me parece que es un desafío, que lo parece un latiguillo, pero no lo es, que las políticas científicas y educativas sean políticas públicas de Estado. O sea, que esté quien esté, haya líneas de financiamiento y de generación de puentes y vinculación del investigador y el impacto de su investigación en el contexto social en el que se envuelve, que estén muchos más institucionalizados, mucho más fuertes, con financiamiento asegurado y con cuestiones burocráticas incluso y administrativas que a veces son difíciles de zanjar, que ya estén mucho más aceitadas. Es decir, que un investigador no tenga que preguntarse cómo volcar lo que hace, sino que ya existan canales institucionalizados. Así que, bueno, apostemos a que el financiamiento vuelva y se puedan solidificar esos puentes. Bueno, yo creo que esta gran cantidad de federaciones, organizaciones o nucleamientos de la comunicación, creo que yo los pensaría, esta dicotomía que planteabas entre fragmentación y auge o efervescencia, creo que habría que plantearla juntas. Es decir, evidentemente hay efervescencia y la viene habiendo desde hace mucho tiempo porque las facultades, los investigadores, las carreras, nos convocamos a generar redes, algunas que están institucionalizadas y otras nuevas que fueron surgiendo. Entre las que nombraste hay redes que son de investigadores, como es Alaic, y otras que son de carreras, como es Fadecos o Redcom. Y me parece sano que todas estén y convivan, incluso porque yo hace muchos años que formo parte de Fadecos y Fadecos, como red nacional, es miembro de Felafax, es miembro de Alaic, articula con Redcom. Entonces digo, no son compartimentos estancos, hay trabajo ahí colectivo. Y también es cierto que a veces los debates llevaron a fragmentaciones y que, bueno, creo que es natural que suceda a veces y muchas veces esa fragmentación se dio... A ver, para hablar concretamente, en el campo de nuestro país en algún momento había una sola federación que luego se transformó en dos, que son Fadecos y Redcom. Cuentan los que vivieron la historia que en aquel momento eso se debió a un debate muy profundo de posiciones respecto de lo que debía ser la comunicación y el periodismo y una disciplina que estaba surgiendo. Si me gustaría que hoy hubiera una sola federación, creo que sería más práctico por ahí para todos. Ahora, también detrás de esas federaciones hay historias, hay tradiciones, hay líneas teóricas que son respetables y me parece que el desafío que tenemos hoy todas esas organizaciones que de hecho lo demostramos estar a la altura, creo yo, es ponernos de acuerdo cuando tenemos que ponernos de acuerdo. Digo, Fadecos y Redcom nos pusimos de acuerdo en defensa, en la construcción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, en la defensa, en el reclamo a su implementación, en la denuncia de su vaciamiento desde el gobierno de Macri hasta acá. Creo que cada una con sus articulaciones, con sus formas, con sus tradiciones y con sus metodologías, todas esas redes entendemos a la comunicación como un derecho humano fundamental, entendemos a la investigación y a la docencia como áreas de interés y de expansión y creo que en eso no nos separa nada. Así que saludo la diversidad de redes y prefiero entenderla mucho más como efervescencia de un fenómeno complejo que es el que nos convoca y apasionante que en términos de fragmentación. Así que, bueno, prefiero entenderlo por ahí.